Señor Rodríguez, las encuestas sugieren que usted puede ganar las elecciones del 7 de junio como candidato independiente en la gubernatura de Nuevo León. ¿Esto es un voto de protesta? ¿Es una señal de que los mexicanos están hartos? ¿De qué es esto? Sí, claro, hay un enojo a los partidos políticos y hay un enojo al tema de corrupción que está invadiendo el país, evidentemente a los propios partidos políticos. Hay un enojo muy fuerte de la sociedad en esto y bueno, nosotros estamos haciendo aquí nuestra parte de poder concentrar para poder ofrecer un gobierno ciudadano. Usted sabe, lo están atacando por todos lados y muchos están esperando a ver si de verdad aguanta. Le tengo una lista de críticas, déjeme comenzar con la primera. El expresidente Felipe Calderón lo comparó con Hugo Chávez, dijo que gente como usted se corrompe, reprime, son ineficientes y no son una alternativa para México. ¿Y usted responde? Eso no hay razón para decirlo porque Nuevo León no es Venezuela, nosotros tenemos más bien una cultura más americanizada. Nuevo León tiene un 95% de la población que se informa a través de la web y bueno, yo no me parezco en nada a Chávez, él está muy feo. Señor Rodríguez, ¿de dónde viene el dinero de su campaña? Un reporte de la agencia AP dice que lo han acusado de recibir dinero del cartel de los Zetas, aunque no hay pruebas. ¿Es usted rico? ¿De dónde viene el dinero? No, mírate que no hemos gastado gran cosa, a nosotros nos pusieron un tope de campaña muy requítico, somos un grupo, primero iniciamos 50 amigos que aportamos 10 mil pesos mensuales cada uno, con eso hicimos este movimiento. Su hijo murió en el año 2009, usted ha sufrido dos atentados, ¿quién lo quiere matar? Bueno, pues precisamente esos que dicen que me quieren financiar la campaña, los Zetas, yo he luchado contra ellos, los saqué de mi ciudad, hicimos una ciudad la más segura de Nuevo León, que es García, donde yo goberné y precisamente por eso ellos estuvieron tratando de quitarme la vida, pero bueno, Dios es grande y yo me he entregado a esa fe desde hace mucho y creo que estamos conduciendo un movimiento que va a cambiar la vida de este país. Vamos a vencer a la violencia y a la maldad usando el corazón, yo no soy afecto a las armas, creo que la violencia y la maldad está generada porque el gobierno no ha hecho su trabajo y los cárteles han venido a suplir el trabajo del gobierno. Usted fue priista durante 33 años, pero hace menos de un año dejó el PRI, muy bronco dicen, pero cuando era priista yo no lo escuché criticar el fraude electoral de Salinas de Gortari o el fraude electoral de Zedillo o criticar fuertemente a los priistas, es decir, lo acusan de dejar el PRI por conveniencia personal. No, yo dejé el PRI porque me harté de él, creo que lo hice haciendo un divorcio voluntario, le dije al PRI quédate con todo lo que yo he hecho, yo me voy encuerado y con mi corazón libre, es algo que yo tomé esa decisión. En este país la mayoría de los mexicanos militamos en uno o en otro partido, la mayoría está hoy cansada de uno y otro partido y yo soy uno de ellos, soy uno más, por eso mi campaña se llama Uno Más. Otra acusación, esta es fuerte, su ex esposa lo acusó de pegarle, de violencia doméstica. En una entrevista Silvia Mireya González dijo lo siguiente, me divorcié de él porque me pegó delante de mi hija. No, dijo ella que yo la maltraté, que eso no es cierto, mi ex mujer tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y que la candidata del PRI aprovechó esa circunstancia. Hoy creo que mi ex mujer está arrepentida de haberlo dicho, que creo que no es cierto, yo tengo una hija con ella y la amo por eso. Yo la respeto mucho y obviamente con ella viví una etapa muy feliz de mi vida. Nos divorciamos hace 11 años y después de 11 años dice eso, entonces es manipulado este tema y yo lo he aclarado ante la sociedad mexicana. Mi hija es grandiosa, yo quiero mucho a mi hija y a mi ex mujer por esa razón de que ella está sobreviviendo a esta enfermedad tan terrible que es la esclerosis múltiple. Yo no había querido decir esto acá en México, lo dije así muy veladamente, pero creo que es tiempo ya de demostrarle a la candidata del PRI que ella tiene un corazón negro y que ha usado la guerra sucia contra mí, en lugar de usar los argumentos y ganarse la simpatía de los mexicanos que viven en Nuevo León y que van a votar en una elección en la que tenemos que mostrar lo mejor de nosotros. Pero su esposa, déjame insistir una vez más sobre esto, su ex esposa dijo que esto ocurrió, que cuando usted le pegó ocurrió en el 2003 y que cuando usted lo negó en público, dijo ella, me dio tristeza que fuera tan cobarde y lo amenazó a usted de que si usted no dice la verdad, ella lo va a salir a decir. No, ella ha dicho eso y precisamente yo he estado valorando ese sentimiento que tiene en esta condición, ella tiene una enfermedad muy difícil y yo la debo de comprender, creo que no es algo que yo tenga que aclarar, sino que es algo que yo debo decir en su momento, no le voy a hacer daño a mi hija, yo no voy a hablar del tema porque le hago daño a mi hija y mi hija es lo más grandioso que yo tengo, prefiero no ganar la elección, si eso insisten en ese tema los del partido de enfrente, yo tendré momento de aclararlo con mi familia y con ella misma, no le voy a hacer daño a mi hija. Paso a otro tema, otro candidato bronco, Vicente Fox, nos prometió a todos los mexicanos que iba a meter en la cárcel a los corruptos, usted ha dicho algo parecido, si usted gana la gubernatura de Nuevo León, ¿a quién metería en la cárcel? ¿Metería en la cárcel al actual gobernador? Si es cierto todo lo que se dice de él y la ley establece ese criterio, hemos hecho una alianza, don Fernando Elizondo y yo, para establecer un criterio de un fiscal anticorrupción que investigue todo el gobierno, no solamente a la familia Medina, sino a todo el gobierno, hay una sospecha de corrupción completa en el gobierno actual y vamos a actuar efectivamente con la ley haciendo eso, no soy de los que se raja de los que dicen, por eso me dicen bronco, yo digo lo que creo que debo decir y voy a cumplirlo, tengo palabra y lo voy a hacer, vamos a investigar al gobierno, no solamente a los Medina, sino a todo el gobierno. Si usted pudiera ver en este momento al presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué le diría? Que deje que la elección se haga tranquila y consenta, que no se meta el gobierno en las elecciones, que el gobierno deje que los ciudadanos participen y que evidentemente haga que la gente recupere la confianza en las instituciones, que el gobierno no se meta en las elecciones y que deje que gane aquel que los ciudadanos quieren que gane. Señor Rodríguez, si a usted le va bien, si usted gana la elección en Nuevo León, quisiera ser presidente de México en el 2018, ¿es algo que le interesa, es algo que pudiera considerar? No, no me interesa, yo quiero trabajar solamente de las fronteras de Nuevo León hacia adentro, tener una buena relación con el gobierno federal para poder traer los más recursos posibles, generar confianza para que la inversión extranjera llegue a Nuevo León y que la inversión local se multiplique. Yo estoy pensando en Nuevo León solamente, tengo 58 años de edad y tengo hijos chiquitos, quisiera disfrutarlos después para poderlos verlos crecer y estar orgulloso de lo que yo haga en este momento o avergonzado de no haberlo logrado. Cuéntanos el apodo de Bronco, me parece que ya sé por dónde viene, pero cuéntanos usted. Bueno, me dicen Bronco porque me gustan mucho los caballos y además no me dejo, soy más bien así como un potro que no se deja domar, sino que se entrega a quien lo trata bien. Es parte del apodo y me gusta, me gusta que me digan Bronco. Ya se me quedó, ya le dije a mi mamá que a ver si me da permiso de cambiarme el nombre o ponérmelo al menos ya ingresado para que ahí se quede, ¿no? Porque ya nadie me llama por mi nombre, yo me llamo Jaime Leodoro. Mi mamá se enoja porque dice, te puse Jaime, pues sí mamá, pero a usted ya le dicen también la mamá del Bronco. Jaime Rodríguez, el Bronco, gracias por hablar con nosotros. Gracias compadre, gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Gracias. Aquí estamos a la orden siempre, cuando vengas por acá aquí te invitamos un cabrito. Invitación aceptada, muchas gracias, que le vaya bien. Párale, gracias. Gracias.